... Bueno, pues aquí estamos puntualmente, 9 de la mañana, les saludamos desde Onda a Cádiz, hoy también es jueves, bonito día, 18 de noviembre, la temperatura marca en el termómetro, bueno, 13 grados, perdón, 12 grados, vamos a ser exactos, ¿no? Bueno, la cosa un poquito con más temperatura que en el día de ayer, estamos de enhorabuena, lo digo por si tiene que celebrar algo rápidamente, le digo, día de la filosofía, día del cáncer de páncreas y también día de la empresa social, cualquiera de estos motivos, lo del tema del cáncer, pues un saludo que sirva también de ánimo en esta jornada de jueves, ya digo bien, 9 de la mañana, comenzamos Cádiz al día. Y hoy además no vamos a cambiar demasiado al asunto de ayer, es, bueno, la tercera jornada, en este caso de negociaciones, de manifestaciones, de cortes de carretera, de, bueno, de quemar neumáticos a un vehículo, de cortar vías del tren, la negociación, ¿cómo está?, que es lo más importante, hablamos de los trabajadores del sector del metal que siguen en las suyas. Bueno, pues hay que decir que se ha roto esa negociación, sindicatos y patronal, al no haber alcanzado un acuerdo. Hoy se inician, o ya se han iniciado desde hace ya tres horas, nuevas movilizaciones. Estas imágenes que vemos corresponden a días anteriores. No tenemos a esta hora ninguna otra imagen más actual. Incidentes de gravedad, como decimos, en las puertas de astilleros en Navantia. Hay protestas durante esa segunda huelga, la de ayer, pero ya digo que tenemos que hablar de ahora, de lo que está ocurriendo. Siguen, en este caso, cortadas ya algunas vías. La avenida de astilleros, desde temprana hora, a las seis y media de la mañana, ya había furgones de la policía, precisamente. Y desde la Consejería de Empleo, se citó a la patronal y sindicatos en Sevilla, como decimos, para el desbloqueo de esa negociación. Que, bueno, ya hemos contado que podemos decir en esta mañana de jueves que no ha habido acuerdo alguno. Seis y media de la mañana, ya los primeros furgones y también el puente Carranza, cortado. No porque se haya levantado para pasar un buque, sino porque ya, también desde esta mañana temprano, ha habido cortes en la circulación y ha hecho que, lógicamente, alguna caravana haya ocurrido. En este momento no sabemos exactamente qué pueda estar ocurriendo en otros puntos. En un momentito vamos a conectar, precisamente, con compañeros de esta casa, que están en sitios concretos, desde donde nos pueden advertir un poco de cómo está la situación, bien digo, en esta tercera jornada de esa huelga indefinida por parte del sector del metal en nuestra Bahía Gaditala. Y recordamos que también en Algeciras, en la de Algeciras, se sigue también secundando esta protesta. Hay otras situaciones. Ya digo que a lo largo de la mañana vamos a conectar, incluso en el programa de después, en ángulo abierto, también se volverá a conectar con esa sana intención de contarles a primera hora de la mañana lo que ocurre con algo tan extraordinario que sigue ocurriendo y donde el tema laboral sigue estando como protagonista, lamentablemente. Nueve, cuatro minutos. Por ejemplo, hoy a las once de la mañana en la sala de prensa del Palacio Provincial se presenta el espectáculo Flick Flock Danza, que organiza, en este caso, Abadis Bejer. A las doce del mediodía en la sala de prensa de Diputación también se presenta la trigésima edición de la subida a Algar. Nos situamos también en el norte de nuestra serranía. Y a las doce también se coincide en el salón de plenos que acoge el acto del Día Internacional de los Derechos de la Infancia que se celebra el próximo sábado, pasado mañana, día 20 de noviembre. Hasta aquí lo más prioritario para esta jornada. Seguramente que ocurren otras cosas, iremos también investigando y con la intención de estar detrás para compartirlo con ustedes. Vamos a desarrollar también otros importantes asuntos en estos titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz, al día. Bueno, localizadas cinco víctimas de la represión franquista asesinadas con armas de fuego en el cementerio de San José. Con esta intervención que se inició en el patio 1 de la Fosa Sur a finales de septiembre, que concluirá en unas semanas, se está, bueno, pues intentando localizar también a 31 víctimas por armas de fuego y 36 represaliados que fallecieron en la cárcel vieja. Báez aborda que el gobernador de Daimla, proyectos de colaboración a través de Eléctrica y Aguas de Cádiz, el concejal, como digo, y de la Federación de Deporte en la diáspora, bueno, pues se acuerdan fórmulas para estrechar lazos y dar difusión y visibilidad a la causa saharaui a través del deporte. Saharaui, perfecto. En lo político directo también, tenemos que decir, con miradas al próximo pleno municipal correspondiente a este mes de noviembre, el Partido Socialista pretende llevar la reapertura del punto de atención a las víctimas de violencia de género en Estamuros, centro que se clausuró, no sé si lo saben ustedes, tras agotarse esa suspensión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este es el que está situado, o estaba situado en el edificio Hermanas Mirabal. También en este tema, en lo político y en la capital, el Grupo de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Cádiz, bueno, pues ha presentado también moción para su debate del próximo pleno municipal previsto para el viernes, el próximo, este no, el siguiente, 26 de noviembre. En la propuesta, los representantes del partido en la corporación instan al equipo de gobierno local a la adopción de medidas urgentes para el cumplimiento de los acuerdos plenarios. La portavoz de Ciudadanos ha denunciado el incumplimiento sistemático de estos acuerdos que emanan del pleno, que, bueno, que dicen que, bueno, y es el máximo órgano de representación de la ciudadanía, según ha destacado, en este caso, a quien escuchamos ahora, portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde. En Sevilla, por ejemplo, se ha creado una comisión permanente. Aquí se encomendó la función de seguir el grado de cumplimiento de ejecución de estos acuerdos plenarios a una junta de portavoces y el equipo de gobierno no ha convocado esta junta de portavoces a tal fin desde hace ya años. Además, creemos que el alcalde debe mostrar su respeto al trabajo que se realiza en pleno, porque el pleno representa, como hemos dicho, el máximo órgano que expresa la voluntad de la ciudadanía de Cádiz. Hablamos también de los hosteleros de Cádiz que aprueban que se exija el pasaporte COVID. Bueno, entienden que esta es una garantía tanto para los propios profesionales como para los visitantes. Sin embargo, bueno, pues no aprobarían, en este caso, el reducir los horarios y los aforos. Eso sí, si las medidas así lo dictaran. Y la nueva ley de telecomunicaciones pone punto y final, seguramente que las vamos a echar de menos, las cabinas de teléfonos que están repartidas por toda la ciudad. Se ha iniciado el desmontaje de esas consideradas de servicio universal obligatorio en aquellos años. Y la compañía, en este caso, ahora en serie, estrena su primera obra dramática en las noches de teatro. Invitaciones que podrán retirarse desde una hora antes en el Colegio San Felipe Neri. Y la generación de los maestros revive en el concierto del cuarteto Sequilos. Bueno, pues el recital que tendrá lugar el 28 de este mes de noviembre, la Casa de Veroamérica forma parte del Festival de Música Española de Cádiz, Manuel de Falla, que como ya saben, desde el pasado día 12 se vienen celebrando actividades hasta el 28 de este mes, que será cuando se concluya. Y hasta la mañana de hoy jueves, nueva sesión en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. A partir de las 10 y media hablamos del Cádiz Club de Fútbol, que prepara también ese próximo partido para jugar en el Campeonato Nacional de Liga. A ver si volvemos a sumar tres puntitos más, ojalá. Salimos ahora sí, de la capital, aunque hemos hablado precisamente de todo el movimiento de concentración y manifestación. En este tercer día de huelga indefinida, la dirección de Navantia, bueno, pues ha condenado los actos violentos durante la huelga del metal. La compañía afirma que Afenca, en este caso, y sindicatos a encontrar una solución al conflicto. Todo esto se hablaba ayer, y ya hemos dicho esta mañana, que queda cerrada esa negociación, porque no ha podido encontrarse un acuerdo directo. El Comité de Empresa de Navantia, bueno, pues pide diálogo y un acuerdo para este fin de la huelga. El presidente de la patronal gaditana ha lamentado el cierre de Airbus, de Airbus, Puerto Real. Javier Sánchez Rojas ha recordado que las empresas del sector, bueno, pues ya advirtieron sobre la necesidad de alternativas a la caída de los encargos del A380, del que fabrican varias piezas en la factoría del trocadero. Y hablando de trocadero, me van a permitir ahora conectar con nuestro compañero Nathanael Bello, porque precisamente con él queremos establecer esta conexión para conocer la actualidad de qué está ocurriendo jueves, hoy, 18 de noviembre, a las 9 y 10 de la mañana, en Río San Pedro. Nathanael Bello, ¿qué tal? Buenos días. Hola, compañero Juan Muñoz, buenos días. Desde la rotonda de acceso a la barriada del río San Pedro, donde ahora están las cosas un poco más tranquilas. La verdad que desde que se conoció sobre las 7 de la mañana la ruptura de las negociaciones en Sevilla ante patronal y sindicato, pues la verdad que en las distintas factorías, los distintos centros de trabajo de la bahía, pues se podían ver las columnas de humo que, bueno, dan una imagen de la bahía, pues con distintas columnas y, bueno, sin exagerar, pero con la señal de las protestas y las llamas del, bueno, justamente de las protestas de los propios trabajadores. Hemos pasado por la planta de dragados offshore, donde a sus puertas se concentran los trabajadores, algunos de muchos de sus trabajadores, y donde también está la fogata en señal de protesta. Estamos ahora mismo en esta rotonda de acceso al río San Pedro, donde hace escasamente media hora la policía cargada contra un grupo de trabajadores. Hemos podido hablar con algunos de ellos y nos comunican que están en compás, espera, para saber la decisión que toman los propios sindicatos, que están reunidos ahora mismo en Sevilla y para ver cuál es el plan, el calendario de movilizaciones y acciones previstas para presionar a la patronal y para, bueno, para llegar a ese acuerdo de convenio, ¿no?, en el convenio colectivo. Hay que decir que se espera, y vamos ahora en la próxima conexión que haremos en ángulo abierto, se espera la, bueno, la manifestación, la marcha en Cádiz de los trabajadores del sector ante las sedes de la patronal de FENCA, allí en Cádiz Capital. Veremos cómo evoluciona la mañana y también en los dos lados, las dos orillas de la bahía, tanto aquí en Puerto Real como en Cádiz Capital. Y San Fernando también, que está la base, la sede de BASAM. Muy bien, pues es la situación actual, ahora mismo. Informa Onda Cádiz en lo que ocurre en la mañana de este jueves, 9 y 12 minutos. Natalel, seguramente que de aquí a dentro aproximadamente de 20 minutos seguirán ocurriendo cosas, lamentables algunas de ellas, lógicamente, en esa protesta, tercer día. Seguiremos, como decimos en directo, en ángulo abierto, después con Ana Zambrana, en ese ratito primario de información en el programa, destacando, como digo, lo que puedas ver desde ese o otro punto, no sé cuál es la intención que tienes. Exacto, de momento con paz de espera por parte de los trabajadores, hay trabajadores de empresas auxiliares en los alrededores, y también una adición, una postal bastante sintomática de la realidad, de una barriada como la del río San Pedro. Bueno, es la hora de entrada en los colegios, se ha mezclado un poco los controles, bueno, las acciones policiales y la presencia de los trabajadores, con la salida de las familias, llevando a los más pequeños a los centros educativos que están. Mucho aquí, delante tengo uno mismo, ahora mismo, en la misma rotonda, de acceso al río San Pedro. Y la verdad que no sé si también puede haber hecho, o puede haber influido para que se pare un poco la situación que se estaba viviendo ya. Bueno, aquí justo entre las dos factorías grandes de Navantia y de Dragados Offshore. Bueno, y ese corte también, al menos desde bien temprana hora, en este jueves, furgones de la policía ya en la avenida Astilleros, y precisamente también retenciones que están obligando también, bueno, a paralizar momentáneamente esa circulación, y como decías también, coincidiendo con un horario, el de llevar a los pequeños al cole. ¿Nathanael? Impactaba, impactaba, Juan, perdona por insistirte solo en eso, pero impactaba esa imagen al pasar por el puente Carranza, en la visión periférica y panorámica de toda la bahía, esa imagen con cuatro o cinco columnas de humo, bueno, la verdad que es sintomático del ambiente y del estado de ánimo de los trabajadores. Bueno, pues estamos entregándoles lo que está ocurriendo, ojalá tuviésemos más puntos para poder conectar y conocer la situación real en la ciudad y en la bahía de Cádiz sobre este extraordinario, como decimos, encuentro nuevamente con una huelga indefinida, que tampoco se celebra todos los días. A ver qué tal la situación. En un ratito, con Gana Zambrana en Ángulo Abierto, más información en directo desde donde tú veas conveniente. Natanael, gracias. Ahora lo contamos. Gracias. Hasta luego. Estamos en 15 sobre las 9 de la mañana. Me quedan todavía algunos titulares más, como, por ejemplo, la crisis económica por la pandemia. ¿Saben ustedes que ha impactado en el desarrollo de los bebés prematuros? Bueno, pues los investigadores de los especialistas, en este caso, avalan este dato, que se ha destacado por parte de la Fundación Nene, Neurología Neonatal, pidiendo el apoyo de las administraciones a las familias con menos recursos para poder ayudarles. Cuando se conmemora ya, precisamente se hizo en el día de ayer el Día Mundial del Niño Prematuro, que también lo indicamos aquí por la mañana temprano. Ayer, por ejemplo, un grupo de peluqueros en la provincia se encerraron para seguir pidiendo al gobierno que se aplique en ese impuesto reducir el impuesto que corresponde como servicio esencial. Hablamos del IVA, bajarlo al 10%. Por una parte, la Diputación respalda el manifiesto del 25N, que, bueno, aboga por fortalecer las medidas contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito rural. Y Diputación también, hay que decir, en lo económico, que pagó más de 7 millones de euros a los proveedores en ese tercer trimestre de este 2021, por debajo del límite legal de 60 días. La institución provincial renueva ese convenio de gestión tributaria con Chiclana y aprueba modificar también una subvención de 1,5 millones a la línea que se va a destinar a un plan de asfaltado y de limpieza viaria. En este recorrido provincial también anotamos en San Carlos, en el hospital, en la isla, en San Fernando, que se estrena nuevo hospital de día, hospital de día polivalente. Se mejoran las instalaciones del Hospital San Carlos, estrenando ese nuevo de día, donde se han invertido, bueno, más de 700.000 euros y con unas previsiones de atender a más de 6.500 pacientes al año. Y vamos a cerrar con la UCA, que celebra la Cádiz Live Library. Es una plataforma de visibilidad, de información y denuncia a través de la que se pretende acabar con, bueno, este estigma social de la LGTB-FOBIA. LGTB-FOBIA, perfecto. Y una cosa más sobre un buque, conocidísimo, reconocidísimo y queridísimo también, permítanme la expresión. El buque Juan Sebastián Elcano, que de nuevo aflote tras las obras en la isla, en San Fernando, el barco de la Armada, que ha sido sometido a unas obras para su puesta a punto para ese nuevo crucero de instrucción, que ya no sé ni por cuánto van, pero bueno, felicidades también y rumbo nuevamente, ojalá sople el viento necesario para que vaya bien en el futuro. Estamos en las 9.17 de la mañana desde la Radio y Televisión Pública de Cádiz. Lo que está ocurriendo se lo estamos contando. Vamos también a tener en cuenta otras cuestiones. Vamos a empezar hablando del metal nuevamente, de la concentración. Nos centramos ahora en otras noticias, empezando con lo que, bueno, pudo pasar ayer. Vamos a recordarlo. Las noticias de la mañana. En Cádiz. Al día. Y digo recordarlo de ayer un poco por seguir entendiendo lo que pasa hoy. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta. Protestas, ya saben. El sector del metal, segundo día el de ayer, y lo resumimos en esta noticia de ahora. Segunda jornada de huelga del metal en la Bahía. Los trabajadores de las empresas auxiliares han paralizado nuevamente la producción desde esta madrugada. Las fábricas de Airbus, Arestis, CBC, Dragados y Navantia en Puerto Real, San Fernando y aquí en Cádiz se han visto afectados por los piquetes. Los trabajadores han hecho arder un vehículo abandonado en el interior de la fábrica y han cortado nuevamente esta avenida de astilleros. De la tranquilidad de la mañana se ha pasado a la tensión al mediodía, cuando los trabajadores han cortado el tráfico ferroviario en la misma estación de tren. En ese momento la policía ha tenido que intervenir de manera disuasoria hasta que los ánimos se han ido calmando. Antes de ello han hecho arder una caseta de las obras de la infraestructura hidráulica que se está llevando a cabo por parte de Aguas de Cádiz. También la han tomado con el mobiliario urbano y con un vehículo abandonado en la planta que han sacado, prendiéndole fuego hasta calcinarlo. Más allá de los sindicatos, los trabajadores han manifestado que no se trata solo de una subida de salario, sino de frenar los recortes que se están llevando a cabo. Quieren quitar pluses, nos quieren quitar pagas y lo que nos podemos consentir es trabajar por menos dinero del que estamos trabajando. Ya hay muchas empresas que nos pagan el convenio y aún así nos quieren quitar más dinero. Estamos ahí trabajando en condiciones pésimas, dentro de tanques, tratando todo tipo de humo, de gases y si para cómo no te quieren quitar el único plus que te puede dar algo de vidilla, no llegamos a ningún lado. Sobre la imagen que se está dando de la ciudad, recogiendo las palabras del consejero de Hacienda ayer en Cádiz y del presidente de los empresarios, los manifestantes justifican su lucha para que no les quiten el pan. Mientras que el trabajador esté contento y tenga para llevarse a la boca un trozo de pan, no va a haber este tipo de problema. El caso es que te quieren quitar el trozo de pan encima de todo. Mientras que haya gente a pelear por derecho. Bueno, son imágenes de ayer, como insistimos, diálogo y acuerdo pronto que acabe con la precariedad laboral y ponga fin a la huelga. Bueno, es la declaración que se hace desde el Comité de Empresas del Astillero de Cádiz, bueno, que ha tenido que parar su actividad debido a este conflicto. Nos recordamos también las intenciones desde el día de hoy el martes. La verdad es que esto no nos interesa a nadie, deberían de entenderse, están tardando en entenderse. Perdemos todo, perdemos mucho, nos va mucho en juego. Es la petición de diálogo y entendimiento que reclaman desde el Comité de Empresas de Navantia Cádiz para que empresarios y trabajadores acuerden un nuevo convenio que ponga fin a la huelga del metal. Una situación que en el Astillero de Cádiz se está viviendo con mucha incertidumbre y enorme preocupación ante el bloqueo negociador y la creciente conflictividad generada. No están aquí por gusto, los compañeros están, sufren unas condiciones muy precarias y penosas. No tenemos dudas, la plantilla de Navantia no tenemos dudas sobre eso. Y mientras que esta mano de obra no esté bien tratada y bien pagada, pues es lógico y razonable que se quejen. Demasiado aguanta, ¿eh? La huelga indefinida iniciada esta semana ya se está dejando sentir en la factoría gaditana que ha paralizado toda su actividad. Un parón que repercute en los trabajos de mejoras que se estaban realizando en la Fragata Española Galicia y los tres cruceros en dique. El Radiant of the Seas de la Royal Caribbean, el Winesurf y el Sunshine de la Carnival. Precisamente, el conflicto generado podría tener una repercusión directa con esta naviera americana con la que tienen un acuerdo para nuevas reparaciones. Y hay dos cruceros, cinco cruceros de la Carnival que tienen que venir año pasado firmados, que ahora se nos ponen un poquito en el aire. Porque, como es lógico, la Carnival no quiere sufrir este tipo de problemas, esta conflictividad. Entonces es un problema de muchas personas, no solo los trabajadores, no solo Navantia. Así las cosas y para evitar mayores perjuicios, desde el Comité de Empresa del Astillero de Cádiz, insisten en la necesidad de que ambas partes alcancen pronto un acuerdo sobre el nuevo convenio del metal. Un sector estratégico en la bahía del que dependen miles de empleos y buena parte de la economía de toda la comarca. Bueno, pues dejamos aparcado un momento sobre todo lo que ocurre en esta tercera jornada también de huelga indefinida por parte del sector del metal en nuestra bahía. Para tocar también otros puntos, las obras de la Plaza España, que hemos anunciado que se celebrará, digo, el comienzo, tras las fiestas de Navidad, la próxima fiesta de Navidad. La, bueno, pérdida de aparcamientos se va a compensar con un centenar de plazas, en este caso en el Parque de la Muralla. Firmado ya el contrato de obras de urbanización y peatonalización de plaza de España por la Junta de Andalucía, queda prácticamente culminado el proceso administrativo que da luz verde a las obras. Será, según el concejal de Urbanismo y Movilidad, tras las fiestas navideñas. Antes, según explica Martín Vila, debe aprobarse el Plan de Seguridad y Salud, realizar las tareas previas de levantamiento topográfico y las mediciones in situ, además del acopio de materiales y el traslado de la maquinaria necesaria. ...tendremos al adjudicatario y, como no, para después de Navidad empezaremos la obra civil, las tareas de demoliciones, las tareas más molestas, las tareas que en este caso harán un tanto más de perjuicio a los vecinos y vecinas y a los colindantes de la plaza. Por tanto, a partir de enero, después de la fiesta, ya comenzaremos toda la ejecución y, como en un plazo de diez meses, tendremos ya una plaza española totalmente peatonal, más verde y una calidad estancial que permitirá, como no, redescubrir un espacio que existía en la ciudad y que ahora sí será usado por todos los vecinos y vecinas. El Edil resalta que el proyecto de Plaza de España va a permitir en pleno centro de la ciudad abrir un pulmón para que el centro de Cádiz tenga una nueva zona de esparcimiento, juego y descanso. Vila precisa que no se interrumpirá el tráfico ni el aparcamiento en la zona hasta principios del próximo año. Asimismo, indica que el asunto sobre el inicio de las obras se abordó en la Comisión de Seguimiento de la Peatonalización de Plaza de España celebrada el pasado octubre. Y el valor, como no, es que parte también de la participación ciudadana, de la demanda de vecinos y vecinas que querían lugares donde poder hacer vida, donde poder descansar, donde poder utilizar el verde que tenemos, como no, en la ciudad. También de diferentes entidades que querían calmar el tráfico, incluso eliminarlo, como se va a hacer en el entorno de tres centros escolares, de dos institutos y de un colegio. Y también, como no, por parte de las entidades ecologistas que planteaban algo tan sensato como preservar, incluso aumentar, como no, las zonas vegetales de la ciudad. Martín Vila recuerda que la dirección de la obra es municipal, ya que fue el Ayuntamiento gaditano quien presentó esta iniciativa a la convocatoria para la concesión de subvenciones de 1,3 millones de euros procedentes del programa de Ciudad Amable, sufragado con fondos europeos de la Iti. En cuanto a los aparcamientos, se le di la punta que ya se ha previsto una ampliación de un centenar de plazas en el Parque de la Muralla, y que ya se ampliaron también en el Muelle Pesquero y en la propia Avenida de Astilleros. Cabe recordar que los trabajos para la ampliación del Parque de la Muralla ya están adjudicados a EMASA. Está previsto que el nuevo espacio de plaza de España será una realidad a finales de verano del 2022. Bueno, pues sigue apretadita la cosa, informativamente hablando. Esta casa sigue poniendo de su parte a esta hora de la mañana para mantenerles informados. Un último dato, sobre las 9 de la mañana, hace cosa de 25 minutos, manifestantes ante la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, en el edificio Marifa, directamente ya en la propia ciudad. Instalaciones que están guardadas, además, por una decena de antidisturbios. En este momento hay movimiento y, bueno, lo que vaya a suceder está en disposición de nuestro compañero. Después, en poquitos minutos, Natanael Bello, nuevamente en ángulo abierto, me gana Zambrana, para seguir contándoles lo que sigue ocurriendo. Y, por cierto, ocurrir en nuestra programación. Además de informarles sobre todo esto, Marta Tocón me invita, en este caso, al programa de hoy, que yo también hago extensiva. La invitación, en el Mirador, hoy, de la jornada que se celebra en Cádiz con motivo del Día Internacional del Superviviente de Suicidio. Un encuentro que ha organizado, en este caso, la asociación Ubuntu, nacida en 2020, para apoyar a las personas que han perdido a un ser querido por, precisamente, suicidio. Sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema de salud pública. Bueno, pues será uno de los temas concretos en el Mirador, a partir de las 11. Pero antes, ya digo, sigue la información, la actualidad informativa, en Onda Cádiz, en la radio y la tele, en ángulo abierto. Hasta mañana.